... Lo tenemos del otro lado de la línea al Dr. Juan Ramos Padilla, juez del Tribunal Oral Nº 29 de acá de la Capital Federal. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? ¿Bien? Bien, 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 bien. Usted sigue siendo juez del Tribunal Oral 29, ¿verdad? Correcto. ¿Sabe, doctor? Ahí yo tuve un juez conocido que fue el doctor Eduardo Luis Duarte, ¿verdad? Claro, es mi antecesor. Su antecesor fue el doctor Eduardo Luis Duarte, el Duarte Bueno. El Duarte Bueno. El Duarte Bueno. El mismo, la misma vocalía de él, la de vosotros. ¿Sabe que yo tengo un concepto, yo soy abogado penalista, y he defendido frente al Tribunal 29, y la verdad, el concepto que me mereció el doctor Duarte es el mejor, en respeto de las garantías constitucionales, era un ejemplo, era un ejemplo de juez. Bueno, nosotros, el año pasado, yo creo que fue la primera vez en la historia, en una sala de un tribunal, en la sala de coches orales, le rendimos un homenaje a Eduardo, ¿no? Sí, sí. Eduardo Luis, es decir, ¿dónde concurrieron las madres de Pasademayo, las abuelas, la víctima de Estreleo? Creo que fue la primera vez que todos los organismos de derechos humanos, familiares de los presos políticos, del patrismo, y creo que fue la primera vez que se hizo un homenaje desde adentro de un tribunal, que lo presido yo, que se le hizo un juez. Por supuesto, a los colegas no les hizo mucha gracia, y, bueno, ya me pusimos una gran foto de él, y, como tanto nos había costado sacar la foto de Quiroga, la cámara del crimen. El camarón. Exactamente, Quiroga, el que permitió la masa secreta. Sí, 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 sí. Que nos costó muchísimo sacar esa foto. Sí, 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 sí. Pero, bueno, la justicia, hoy, dentro de la asociación de magistrados, la derecha es una gran placa de mármol, hoy fino, con un homenaje a la justicia. Sí, es la justicia. Sí, sabe, Doc, cuando yo me recibí, la primera impresión que me causó cuando ingresé al antiguo penal de caseros, o sea, a caseros nuevos, ¿no?, a caseros viejos, era una plata gigantesca en conmemoración al general Videla y a la junta militar que había inaugurado ese penal. Entonces, era el año mil novecientos noventa y siete. Y digo, pero, ¿cómo puede ser? Veintiún años después, seguimos con lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, ellos sí, no hay para eso. Sí, 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 sí. O sea, la asociación de magistrados y hoy con eso. Bueno, y... Para mí, bueno, justamente, justamente hoy abrimos el programa hablando del camarón y como que el camarón fue un antecedente del loafer de hoy, ¿no?, de los presos políticos, de toda esta situación que, digamos, venimos arrastrando, venimos arrastrando ya desde la dictadura macrista. Porque yo me resisto, Doc, a llamarle que fue un gobierno democrático. Teníamos, teníamos, este... Nos trataron hasta de meter un fallo del dos por uno a los que nos iban por la ventana, ¿no? O sea, realmente... No se acelera del todo, porque nunca hubo un buen par judicial en el Estado de Derecho. Sí, sí, sí. En el Estado de Derecho en los últimos cuatro años no chistió. Sí, sí. La diferencia es que ahora, en vez de usar la mayoleta, usa los medios de comunicación, los jueces, los espías, la embajada de Estados Unidos. Sí, sí. Cuando vino Prado, el embajador de Estados Unidos, en el 16, Sí, sí. El anuncio, el ministro, que venía a colaborar con la justicia. Sí, sí. Desde ahí empezaron los viajecitos que hacía una asociación que se llamaba Sertal, una secretaria, la hija de Recondo, y viajaban los jueces, antes viajaban los militares a las Américas, ahora viajaban los jueces a Estados Unidos a prepararse para un lawfare que lo hicieron. No tuvieron éxito. Creo que Argentina, por suerte, todavía sigue teniendo mayorías populares que no se les haya ganado. Sí, sí, sí. Doc, la idea, la idea básicamente del programa, se llama Justicia a modo rebelde, pero la idea es debatir un poco, ¿es posible una reforma o hay que hacer tabla rasa y empezar de cero con esta justicia? La reforma es necesaria. Si la reforma es necesaria, porque no puede ser que cinco personas que ya históricamente han sido puestas en el Tribunal Superior rija los destinos de un país. Es que esto viene ya de 1853, no es la misma población, no es lo mismo la licuosidad, los cargos son eternos, no puede ser que estemos en valor, en definitiva, este pasó. Sí, 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 sí. Pero usted puede hacer la mejor reforma de la reforma más maravillosa como en términos de justicia. Usted puede escribir la sinfonía, la quinta sinfonía de Beethoven, pero me pone a mí a tocar el violín y seguro que le sale para. Seguro. Sí, sí, sí. Y acá pasa lo mismo, la mejor reforma. Ustedes creen el modelo de después. Hay una costumbre y después de hablar de la política, de los halcones y de las palomas, que a veces sirven para descalificar la palabra halcón no es solamente con aquellos que quieren en el día muy duras, sino para descalificar a los que actúan en el poder judicial con coraje. Me parece que es un requisito esencial que tiene que tiene que tener. Entonces hay que ser paloma y entonces se utiliza la palabra que hay que ser prudente, pero esa es la palabra de ser prudente para en realidad tapar la palabra cobarde. Claro. Pero en el poder judicial que esencialmente es cobarde tenemos sensaciones incluso ahora, ¿no? En el poder político de enamorarse de los jueces panquesques que pueden ser buenos para hoy pero que van a ser siendo los que son. Sí, sí. Enamorados del poder y y tipos que solo les interesa hacer una carrera judicial pues lo escucho en algunos medios de comunicación incluso tienen una marcada ideología que no puedo compartir que lo tratan la policía como si fuera el fiscal de la república. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando lo mismo pasó con Sí, sí. Con Marihuan, con Marihuan, por ejemplo. No, no, sí. Juan Polichita lo que pasó con Villena lo que pasó con Villena fue una vergüenza lo que pasó con Villena todos sabíamos que Villena era que había puesto las escuchas en esa isla y debimos haber recusado directamente y se ve que alguno aconsejó que Villena iba a ser que esas cosas hay que terminar. Claro. Y los jueces y tener coraje y si saben un poquito de derecho mejor. Sobre todo para encarar una reforma subparcial que termine con este esto que es un reducto de que desde que nació está hecho para 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 la defensa de los intereses más de los poderosos. Cuando el pueblo dice eso es lo contrario. Si no hace falta ser un jurista para entender que la ley está ahí para defender al médico. Acá vaya usted en una cosa más pequeña vaya usted a plantear con una compañía de seguro poderosa porque le chocaron el auto. Le va a salir más caro el juicio le va a terminar los partidos le va a pagar los horarios por la compañía y la justicia ahora funciona para estar poderosos. Doctor ¿cuál es el papel del consejo de la magistratura en todo esto? Y eso es una especie de mercado parza donde se intercambian favores. Ahí me van a decir que soy un halcón que soy un que todavía me dijeron un patotero porque si no empezamos a hablar claro yo nunca he tenido una sanción o nadie me ha criticado nunca por una sentencia pero bueno me duro que ahí fijan diciendo responsable jamás he tenido una sola denuncia y por ello de corrupción o por haber hecho una sentencia pero me tuvieron tres años investigándome por un Twitter sí, sí, sí escribieron mis opiniones en Twitter y bueno me tenían de profusión con eso me estaban a mí o me tiraron a cualquiera otros se robaban todo después jubilados y tranquilos y los dejamos ir en paz no me estoy refiriendo a los otros gobiernos también al nuestro sí, sí, sí yo no me olvido que dirigen nuestro porque parece que tampoco los jueces podemos tener ideologías es un requisito ser hipócrita y decir que yo no yo voto en blanco o no sé sí, sí pero no pueden hacer lo que quieren y cuantos juro sí, sí y es un juez que dicen que son apolíticos y después andan corriendo a los senadores por los pasillos de los tribunales para que den acuerdo claro para que los escriban en el nombre en una servilleta ¿no? como sucedió sí pero lo grave lo grave es cuando cuando el poder nacional y popular pretende ser absolutamente pragmático y entonces entonces se enamoran de los panqueques claro ahí está y eso eso es un problema yo lo que digo lo que digo lo que digo ¿cómo puede ser posible que una causa de gravedad institucional como la de Lomas de Zamora como la de Lomas de Zamora tenga un juez subrogante que es un juez civil ¿no? civil y comercial pero eso es subrogante no está especializado en la materia este porque no hay para reemplazarlo al doctor Villena porque es el único juez general antes estaba el doctor Santa Marina este que lo premiaron lo premiaron la hijo la sigue que lo mandaron a una embajada ¿a Santa Marina? sí ah mire la sigue la sigue la sigue anterior era un especialista en rechazarme los avias corpus de la cárcel del complejo penitenciario federal 1 era un especialista a Santa Marina yo lo llevo a los presos míos con la boca cocida al jugado de Santa Marina pero bueno le dieron un premio por eso digo solo solo puede funcionar una reforma primero haciendo el juicio político que hay pruebas de eso para la corte cada vez que digo esto ahora me sacaron antes me invitaban algunos que otros televisivos desde que estoy diciendo esto me parece que a todos los amigos se lo ganaron conmigo no, no se preocupen ya estaba saliendo doctor tenemos tenemos una corte presidida por el sharing y donde está por ejemplo hay dos jueces que no tienen un juez tiene que ser honorable ¿no? y respetuoso de la constitución ahí usted tiene dos que quisieron entrar por ya por el solo hecho de haber intentado entrar a la corte violando la constitución debieron haber sido descalificados después tiene una jueza que ya tiene más de 75 años razón por la cual ahí bueno se hizo un amparo ahí dijeron que la constitución es inconstitucional cosa que no entiende nadie este y se quedó ahí tiene más de 75 años y se llama Highton de Lolasco este y han sido después lo tiene a Lorenzetti que anda paseando se conviven encubriendo todo esto durante todos estos años y parece que hablar de un pedido juicio político hay que no tengamos la mayoría pero hay un clamor popular que pague la oposición el costo de decir que no estos jueces han hecho un desastre recién salieron a quejarse las escuchas con una cordada recordando en vez de sacarlo el uso sacaron una cordada diciendo que las escuchan especular etc han sido encubridores de todas las porquerías que hicieron en la persecución política que hubo contra Cristina Fernández de Ging que es el caso emblemático no fue la única pero esa llegó hasta lo que es verdaderamente una tortura porque la tortura no son solo físicas están previstas en el nuevo penal también son psicológicas tomarle ocho declaraciones inagatorias a una si por un twitter a uno lo quieren echar como le va a tomar ocho declaraciones inagatorias en ocho causas distintas al juez que te mira en toda la causa que la sortea que la sortea Irursun Irursun fíjese que personaje Irursun el presidente se lo dije a él en la cara en diciembre así que no sé si lo recuerdo era una audiencia que fue bastante comentada yo le pensaba Irursun es el presidente de una de las el presidente de la cámara claro lo que resuelve es el dueño al bolillero y además resuelve todo lo que sea las cuestiones de competencia solo las cuestiones de competencia las excusaciones las cuestiones las cuestiones entre los jueces como presidente de la cámara después del presidente de su sala claro donde tiene otra sala que está compuesta por dos que entraron por la ventana y uno que saltó de secretario de penal económico a a camarista federal claro se le abrió la cabeza de un día para el otro todos los que había en el metro no existían y la facultad llamara a uno para votar entonces le dije al que mal conviene ya con dos votos hace lo que quiere pero como si esto fuera poco también preside la judeco bueno la preside ahora está el que era el número dos que no nombra la corte además la judeco para la oficina escuchas con lo que tiene ahí un punto enorme y se tiene a dar los nombres de los empleados que supuestamente son unas cosas intermedias entre el despido y el empleado judicial pero usted cuando mira cuando mira la nó mira los empleados todos andan trabajando o son hijos o son sobrinos o son de los jueces federales de Comodopi son Majiques Majiques es otro personaje mal siempre se ocupa con el programa de la familia Majiques tiene el papá que entró por la ventana a la cámara de casación sin haber dado concurso nunca uno de los niños está propuesto para la juez federal en Mercedes el más chiquito pobrecito el otro era secretario de asuntos penitenciarios y de justicia quiere decir que tenía todas las comunidades para poder pintar teléfonos al mar cablerío y así y así autorizó obviamente después el consejo de la magistratura era el que manejaba al bloque de la mayoría así que las tardas las tardas las elegía él y apretaba jueces también una jueza apretó a mí me apretaba por este asunto de las escrituras de Twitter claro sí finalmente yo tengo derecho a hablar gracias tengo que agradecer que me dejan hablar con la historia lo vamos a tener en cuenta para hacer una columna del programa la gran familia judicial así nos destaca con la información la familia después nos dirá Mike que cuando le venía la tarna él era el que elegía de la tarna porque era secretario de justicia y además como era parte de la mesa judicial conversaba cómo se iban armando las causas iban poniendo los jueces en los lugares que resultaba inconveniente para armar determinadas causas así que tenemos uno que era fiscal federal que le llamaba la causa y dice usted va a la justicia hoy y no lo quiere lo recibe ir un Zoom que lo pone en el bolíneo bueno antes era algo de ley ahora de Ercolini o de cualquiera porque además entre ellos se tienen todos carpeteados la justicia debería funcionar que los jueces puedan juzgar a los otros jueces claro pero como están todos carpeteados porque se pide entre ellos y son todos amigos ahí que su gran familia como decía general Perón entre gitanos no nos vamos a tirar las cartas no nos vamos a pisar la cola entre los diablos de su general así que doctor le agradecemos desde ya el tiempo después de que no te voy a Irunso una vez Irunso sortea al juez el juez hace y deshace lo que quiere los metros de presos sin prueba con la doctrina Irunso ahora usted no está de acuerdo y va a la cámara y se la resuelve Irunso no está de acuerdo con Irunso ni va a la casación y se la resuelve el país que por ejemplo y va a la corte y en la mesa de entrada lo recibe el señor Perín y yo no estoy loco ni soy irresponsable ni soy un halcón ni nada me gustaría ver un poder judicial no está discutiendo la reforma si no si no si no tenemos una corte y y no quiero echarle ni al fuego porque no me pueden estar diciendo todas las semanas que la semana que viene voy a hacer esto que ahora voy a crear una comisión y que o que voy a poner un impuesto a los ricos y después le pongo el impuesto a los ricos y después lo aplaudo a Milín y después lo dejo de aplaudir me parece que estamos debiéndole a la democracia y al pueblo las mayorías populares estamos debiendo un poder judicial y no me olvido que Alberto nos pidió que a todos porque yo ahora hablo como ciudadano que cuando veamos que las cosas no están bien lo digamos así que no estoy cometiendo ningún delito pese a que algunos cometieron ningún delito o ninguna crítica que pueda ser detenidos sino que estoy haciendo simplemente lo que él pedía que le marcáramos las cosas que había que marcar y está muy bien que estamos pasando el COVID que estamos en pandemia y por supuesto tenemos un problema se trata nada más ni nada menos que de uno de los poderes del Estado le agradecemos un montón tenemos que entregar el programa lo comprometemos para futuros programas también para que para que salga con su columna le mandamos un abrazo 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 un abrazo